Muy buenos días a todos y todas. En breves minutos, un par de minutos, vamos a iniciar con la actividad de celebración del Día Mundial de Seguridad del Paciente. Gracias. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar en breve este webinario organizado por la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de las Américas en el contexto de la campaña mundial, celebrando el Día Mundial de Seguridad del Paciente 2022. Iniciaremos con unas instrucciones para el mejor seguimiento del seminario. Gracias. Bien, deben poder ver en la pantalla instrucciones para el mejor seguimiento de esta actividad. Tengan en cuenta que hay interpretación disponible en inglés, francés, portugués y español. Haga clic en el botón de interpretación para activar el idioma de su preferencia y haga clic en silenciar audio original si es necesario. Además, ustedes van a poder interaccionar a través del chat disponible en esta plataforma de webinar. Haga clic en el botón de chat para activar y realizar comentarios. Por último, escoja la visualización preferida en la parte superior derecha de la pantalla. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a este webinario organizado por la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la OMS para las Américas, en el contexto de un conjunto de actividades que vamos a estar celebrando en torno al 17 de septiembre, el día que se ha establecido por la Organización Mundial de la Salud para hacer abogacía de la importancia de mejorar la seguridad del paciente. En esta ocasión vamos a contar con una ambiciosa agenda e iniciaremos con unos mensajes en cuanto a los retos que supone en la seguridad de los medicamentos mantener una perspectiva integradora de calidad de la atención. Para eso contamos con las palabras de Ernesto Váscolo, jefe de la Unidad de Acceso y Servicios de Salud de la OPS OMS. Les habla Jonas Gonset, asesor en calidad en sistemas y servicios de salud desde Washington, la sede regional de la OPS OMS. Bienvenidos de nuevo a todos y todas. Adelante, Ernesto. Muchas gracias Jonas. Y qué impresionante audiencia que tenemos hoy, qué inmenza oportunidad para encontrarnos y compartir experiencias. Los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud aprobaron en el 2019 la estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de la atención en la prestación de los servicios de salud en el periodo 2020-2025, definiéndose que la calidad de los servicios de salud consiste en satisfacer las necesidades de salud de las personas, las familias y las comunidades con base en las mejores prácticas, la ética y el conocimiento científico, contribuyendo a la equidad y al bienestar sin dejar a nadie atrás. En ese marco, los Estados miembros acordaron considerar como atributos esenciales de la calidad, la seguridad, la efectividad, la oportunidad, la eficiencia y el acceso equitativo. También ese año, en el 2019, los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, reunidos en la Asamblea Mundial de la Salud, respaldaron el establecimiento del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebraría anualmente el 17 de septiembre de septiembre de cada año, y en torno a esa fecha, en cada año, desarrollamos un amplio calendario de actividades. Este webinario se enmarca en la celebración del Día Mundial de Seguridad del Paciente del 2022, y los invitamos a visitar nuestra página web, que podrán visualizar en el chat, en donde pueden encontrar detalles de actividades, documentos y materiales. Con estos antecedentes y mandatos, podemos decir hoy que la seguridad en la atención de las personas implica reforzar la seguridad del paciente como un requisito ético en la prestación de los servicios de salud, además de considerarse un atributo fundamental de la calidad de la atención. Los objetivos del Día Mundial de la Seguridad del Día Mundial de la Seguridad del Paciente son despertar una mayor concientización y participación de la sociedad, ampliar los conocimientos en la región y en todo el mundo, y fomentar la solidaridad y la adopción de medidas para promover la seguridad del paciente a nivel mundial. A pesar de los muchos esfuerzos en las últimas décadas, los progresos en seguridad del paciente a nivel global son limitados. Por ejemplo, en muchos contextos se mantiene estable esa cifra de uno de cada diez pacientes que son dañados por problemas vinculados al proceso de atención y no como consecuencia de la enfermedad por la que acudieron. Los medicamentos adquieren una relevancia que acudieron. Los medicamentos adquieren una relevancia especial, ya que son las intervenciones más utilizadas en la atención de la salud. Más de la mitad de estos daños que se producen vinculados al proceso de atención y no como consecuencia de la enfermedad son evitables. El impacto de tales daños puede implicar desde alargamiento de estancias hasta secuelas físicas e incluso la muerte, sin contar con la carga económica y psicológica que esto implica. Lo cierto es que los daños vinculados a la medicación encabezan, junto con las infecciones asociadas a la atención en salud, las causas de eventos adversos y además las fallas se relacionan y potencian perversamente. Como pone evidencia la problemática de la resistencia antimicrobiana. La problemática no es menor en el ámbito incluso extra hospitalario, pues si bien su impacto suele tener menos gravedad suele tener menos gravedad, dado el gran volumen de atenciones, el número final es muy significativo. Hasta el 70% de tales daños se consideran evitables y en su origen está relacionados con el uso de fármacos y con la comunicación de su utilización. Sobre este panorama general, la pandemia del COVID-19 exacerbó significativamente el riesgo de que se produzcan errores de que se produzcan errores de medicación y daños conexos. Entre otros, la urgencia y la prestación para ofrecer cuidados a un número creciente de personas enfermas del COVID-19 condicionó que en muchos países se extendiese la utilización de medicamentos o intervenciones para las que no existía suficiente evidencia ni garantías de su efectividad y seguridad. Esto ha puesto de manifiesto la complejidad de la gestión segura de los medicamentos no sólo desde la interacción directa entre el profesional que prescribe y administra la medicación en su relación directa con el paciente, sino también el rol fundamental de las autoridades de salud, la necesidad de acceso a evidencia científica de forma ágil y confiable y la importancia de establecer una cultura organizacional que priorice la seguridad. Teniendo en cuenta esta importante carga y considerando la complejidad que entraña la prevención y reducción de los daños relacionados con la medicación y más aún en el contexto de las lecciones aprendidas durante la pandemia, el tema del Día Mundial de la Seguridad del Paciente del presente año es la seguridad de los medicamentos. Y en este webinario queremos resaltar la importancia del rol de las políticas públicos de las políticas públicas para generar una cultura de calidad y seguridad, la necesidad de institucionalizar intervenciones con demostrado impacto en la calidad, en la seguridad del paciente, como los programas de uso optimizado de antibióticos y dar visibilidad a iniciativas dirigidas a ampliar la evidencia disponible, pero también a implementar de forma estratégica y sostenible mejoras en la calidad y en la seguridad de la gestión de los medicamentos. Por último, en este webinario no pretendemos ser exhaustivos, pero sí contribuir a generar conciencia, identificar oportunidades y a complementar esfuerzos que requieren del compromiso de todas las partes interesadas. Las autoridades de salud en diferentes niveles institucionales, en el nivel nacional, provincial y local, el compromiso indispensable de las instituciones académicas y los profesionales, y por supuesto a la sociedad civil y todas sus distintas formas de organización social. No es posible generar avances sostenidos y relevantes sin fortalecer el rol de rectoría de las autoridades de salud en aspectos tan básicos y fundamentales como la calidad y la seguridad de los medicamentos, el establecimiento de recomendaciones y protocolos de manejo clínico con base en evidencia científica sobre efectividad y seguridad, y asegurar el acceso de medicamentos de calidad a todos con equidad, sin dejar a nadie atrás, con especial atención a aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad. También es indispensable promover y facilitar la implementación de metodologías y soluciones para la implementación de mejoras a nivel local, en cada territorio, en cada servicio. Sin lugar a dudas, la organización panamericana nos invita, digamos, reforzamos la necesidad en este contexto de pandemia a fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de salud para absorber perturbaciones y responder y recuperarse para una mejor prestación oportuna de los servicios de salud cuando son necesarios, cuando son necesarios, de acuerdo a las necesidades de salud de la población. A medida que la región inicia la transición de la respuesta a la recuperación, hay enseñanzas ineludibles que se pueden obtener de la respuesta a la pandemia del COVID-19. Este aprendizaje es fundamental para mejorar las medidas estratégicas encaminadas a aumentar la resiliencia de los sistemas de salud, entre las cuales la mejor en el acceso a medicamentos efectivos, seguros y de calidad es central. Muchas gracias, Jonás, y a todos por esta oportunidad. Gracias a ti, Ernesto, por este marco bien amplio y este reto que nos supone lo que nos convoca hoy. Tengo que saludar, felicitar el acompañamiento de más de 1.200 participantes de numerosos países. Saludos a Haití, México, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Ecuador, España, Colombia, Venezuela. El tema sin duda nos convoca a todos y al final tenemos que hacer ese esfuerzo de llevar transformaciones a lo local, donde ocurre la atención en salud, pero esto no es posible efectivamente si no hay un marco de rectoría, de políticas públicas que favorecen una cultura de calidad. En este sentido, contamos con la primera panelista. Agradecemos muchísimo a la directora nacional de calidad de Paraguay, la doctora Natalia Mesa, que nos va a presentar precisamente esta perspectiva. Adelante, Natalia. Muy buenos días a todos, o buenas tardes, dependiendo de dónde nos encontremos. Muchísimas gracias, FONAS, y muchísimas gracias a la organización de este webinar que nos está permitiendo compartir un poco con ustedes desde Paraguay cómo desde las políticas públicas, como decías muy bien, FONAS, podemos comenzar a transformar esta cultura organizacional, que es lo que necesitamos para hacerlo, como nosotros acá hablamos, en las trincheras, que es donde realmente uno está en contacto directo con las personas que acuden a los servicios de salud. Entonces, un poco hablar de los desafíos de transformar esa cultura organizacional y compartir en ese contexto general el proceso de implementación que desde Paraguay estamos llevando adelante. Entonces, primeramente hablar un poco que la cultura es ese conjunto de valores y creencias compartidas que interactúan con la estructura y los sistemas de control de una organización originando normas de comportamiento. O sea, quiere decir qué es importante para nosotros, para este grupo, para esta organización, cómo funcionan las cosas y cómo las hacemos. Eso es la cultura. Pero si esto está enfocado a buscar continuamente minimizar el daño al paciente que puede ocurrir en los procesos de atención y en salud, entonces estamos hablando de una cultura de seguridad. Esto solo para dar ese marco muy, muy general. Yo sé que en más de 1.200 participantes habrá gente con muchísima, muchísima experiencia en el tema de seguridad del paciente y de calidad, pero también algunos que nos estamos iniciando. Entonces, también tenemos que tener en cuanto, cuando hablamos de cultura, de seguridad, algunas premisas que son importantes no perder de vista. Que el error es inherente al ser humano, no se puede evitar en el 100%, pero hoy existe tecnología, existen intervenciones que minimizan o que van buscando minimizar que ocurran estos errores. Y luego hay otras conductas de riesgo, conductas peligrosas, que son comportamientos voluntarios o voluntarias que llevan al peligro, que también nosotros como sistema y como organización tenemos que identificar. Hablamos del error humano, a veces castigamos demasiado y en realidad muchas veces lo que tenemos es que contener, por eso hablamos mucho en la cultura, la seguridad de que en la cultura buscamos que no sea punitivo cuando ocurren estos errores. Pero cuando hay conductas de riesgo y peligrosas hay que identificar que a veces es solamente necesario una capacitación, pero a veces es necesario también sancionar. Porque una conducta de riesgo como conducir y revisar hoy, que está muy, el celular forma parte prácticamente o el móvil de nuestras vidas y verlo eso mientras vamos conduciendo es una conducta peligrosa y que sabemos que las normas de tránsito las sancionan. ¿Para qué? Para evitar que ocurra un evento no deseado que sería un accidente de tránsito. Entonces, estas premisas también cuando hablamos en un marco de cultura de seguridad para los pacientes tenemos que considerar. ¿Por qué? Y porque el personal de salud somos humanos y no somos infalibles. Los pacientes también son humanos y no son inmortales. Y los sistemas que construimos, los sistemas de salud, son hechos o están hechos por nosotros los humanos, entonces no son perfectos. Entonces, para tener también un poco en consideración estos temas cuando hablamos de una cultura de seguridad del paciente. Estuve revisando un poquito para traer un contexto de evidencia relacionado a este tema. Este artículo me parece muy interesante poder compartir. Cuando es una revisión sistemática, que cuando hice una búsqueda encontró más de 5.665 artículos donde hablaban de temas relacionados a cómo mejorar la cultura. Aunque tiene muchas limitaciones este estudio, sobre todo porque los resultados fueron demasiado heterogéneos, igualmente creo que es muy importante remarcar que igual la evidencia que existe apuesta a que hay intervenciones que mejoran la cultura de seguridad y reducen el daño. Aunque varíen mucho entre unas y otras, pero sugirieron algunas intervenciones que son importantes y que creo que tenemos que considerar a la hora de construir nuestras políticas públicas. Porque justamente las políticas públicas son eso. ¿Cómo nosotros vamos a dar respuesta a esto que anteriormente veíamos como una problemática? ¿Cómo le dábamos respuesta? Entonces, la evidencia científica ya nos plantea intervenciones que se saben que ya tienen un impacto positivo en cuanto a la cultura de seguridad del paciente. Entonces, otro aspecto que me parecía interesante poner, un poco compartir con todos ustedes en este momento. Entonces, también habla que esta cultura de seguridad finalmente es una constelación de intervenciones. Entonces, vemos que esta constelación de intervenciones muchas veces pueden ser para un proceso o para un equipo o para una tecnología específica, pero también puede incluir varias intervenciones. Pero sobre todo, se sostienen en algunas que son sumamente importantes, como que sea una cultura justa, que exista un liderazgo participativo, el trabajo en equipo es fundamental, la comunicación efectiva y el cambio de comportamiento. Entonces, esta constelación puede incluir cambios locales, pueden ser regionales, distritales, comarcales, provinciales, pero también en un sistema de gobierno nacional a nivel de un país. Entonces, lo que se busca a nivel de un sistema como las estructuras de gobierno deben incluir una reestructuración de la gobernanza mirando la seguridad del paciente, poniendo en la agenda pública los temas relacionados a la calidad y a la seguridad del paciente. Entonces, porque esta cultura nos tiene que motivar a todos para que podamos cambiar nuestros comportamientos a comportamientos más seguros. Y en la medida que nos vayamos motivando y esto lo hagamos una práctica diaria, obtendremos mejores resultados. Pero necesitamos un entorno favorecedor cuando trabajamos en un solo lugar y ese entorno favorecedor tiene que ver con lo que son las políticas públicas y nosotros como Estado tenemos que preocuparnos por ello y colocar en nuestras agendas. Eso es un poco lo que quería enmarcar y última, antes de contarles un poco el camino que vamos transitando nosotros, también me pareció súper interesante hace un año, el año pasado en el marco de unas actividades relacionadas a la seguridad del paciente, un colega nos sugirió ver esta película y a todos los que estamos trabajando en calidad y seguridad del paciente, yo creo que, y queremos entender lo que es la cultura de la seguridad, esta película Zully, que ya es del 2016 y que habla de una hazaña en el río Hudson en Manhattan, que fue un aterrizaje muy dramático pero afortunadamente exitoso, habla muchísimo de lo que es la importancia del trabajo bien hecho, algo que se construye día a día con constancia y con esfuerzo. El entrenamiento y aprender de las experiencias, cómo puede hacer un cambio significativo que no está solamente ligado a los fortuitos, sino realmente a algo que es constante, consecutivo, sistemático y el trabajo en equipo. Entonces, yo quería poner estos elementos iniciales solamente para dar un poco ese contexto de cómo comenzamos a pensar y nos encontramos como todos por dónde empezamos desde las políticas públicas a construir este entorno favorecedor para poder implementar un modelo de calidad de atención y una cultura de seguridad del paciente. Entonces, en base a lo que venía planteando anteriormente, es sumamente importante contar con un compromiso político y de la alta gerencia. Que indiscutiblemente es un motor importante, necesario, que desde la alta gerencia y desde los niveles gerenciales más elevados dentro de una institución, de una organización, de un sistema y de un gobierno haya este compromiso. ¿Para qué? Para construir un marco legal, porque finalmente necesitamos este marco que, si bien las recomendaciones internacionales están, pero necesitamos bajarlo a lo local, entonces el marco legal es muy importante. Como decíamos en unas diapositivas anteriores, el compromiso y la motivación de los involucrados en todos los niveles. Porque esa motivación que nos va a hacer cambiar nuestro comportamiento a prácticas más seguras, tiene que ser desde el área de enfermería que administra la medicación, hasta los niveles gerenciales intermedios que definen cómo se estructuran los servicios de salud, o cómo se distribuyen, o cómo se gestionan recursos, recursos humanos, insumos, medicamentos, compras, hasta los niveles gerenciales más elevados. Entonces, ese compromiso y motivación es muy importante. Tenemos que internalizar las prácticas de calidad seguras y eficientes y generar datos y conocimientos científicos. Entonces, encontré como este abanico de cuestiones que debemos considerar para empezar una política pública, y eso lo hicimos nosotros desde Paraguay, y es un poco lo que yo principalmente me gustaría compartir en este momento con ustedes. En el 2017, en el 2016, para ser más específico, comenzamos una construcción participativa con todos los sectores. El Sistema Nacional de Salud está conformado por los sectores públicos y por el sector privado. Entonces, todo este Sistema Nacional de Salud comenzamos a reflexionar en cuál sería el camino, la hoja de ruta. Entonces, fruto de esta construcción participativa en el 2017, desde el 2017, contamos con una Política Nacional de Calidad en Salud 2017-2030. Este es lo que decíamos, es el reflejo de ese compromiso de la alta, de las instituciones, del gobierno, y también ese marco legal necesario para encontrar el camino. Esta política tiene como lema, impulsando una atención sanitaria y de excelencia centrada en las personas. Esta política lo que busca es justamente eso, contribuir a esta atención sanitaria de excelencia, establecer directrices que orienten y articulen las acciones relacionadas con la mejora de la calidad en todo el Sistema Nacional de Salud del Paraguay, y es para todos los niveles de atención y para todos los prestadores de servicios de salud del país. Ese es el ámbito de aplicación, justamente para reforzar ese rol de rectoría y desarrollo institucional. Tiene seis ejes estratégicos y el primero de ellos es rectoría y desarrollo institucional, justamente porque es necesario fortalecer nuestras instituciones, fortalecer nuestra cultura organizacional para poder desarrollar intervenciones y prácticas que también a largo plazo sean sostenibles. Desarrollar una cultura de la calidad orientada al desarrollo de buenas prácticas es otro de los ejes estratégicos. El mejoramiento sistemático de la calidad en atención en salud, la seguridad del paciente como un eje estratégico fundamental forma parte de esta política y la participación ciudadana en la vigilancia, la calidad de la atención en salud. Entonces, como ven, estos ejes estratégicos responden a esas necesidades o a esos pilares que estábamos hablando de cómo construir o cómo modificar la cultura hacia una cultura que nos lleve a mejorar la calidad de atención y a que nuestra atención sea cada vez más segura. Entonces, como era necesario fortalecer la institución y la rectoría, en el 2019 se creó una dirección de calidad que depende en línea directa del ministro a través de la dirección general de gabinete, con tres áreas fundamentales que respondan a la implementación de esta política, que es mejora continua seguridad del paciente y atención al usuario. También, como parte de la implementación de esta política, se tuvo y se tiene ya participación en los lineamientos estratégicos que se van dando en cada administración. Como todos nuestros países probablemente, o la mayoría, ¿verdad? Con cada cambio de gobierno vienen administraciones diferentes. Entonces, esta política también lo que busca es trascender esos cambios y poder incidir en los lineamientos estratégicos y que forme parte de los lineamientos estratégicos la calidad en la atención en salud. Comenzar a visibilizar en todos los niveles, inclusive desde los más estratégicos a nivel nacional. En el 2021 pudimos construir una estrategia nacional de gestión de la calidad en salud, que ya es el lineamiento más operativo, que justamente busca fortalecer la gobernanza en todos los niveles, definir roles y funciones y procesos que promuevan una gestión de calidad en los diferentes niveles, establecer acciones claves, indicadores, metas, plazos, a través de un plan de acción. Es como los pequeños pasos que fuimos dando y que consideramos que son muy importantes y dándolos para poder consolidar esto. En esta estrategia se conforma lo que es la estructura de gobernanza. Y esta estructura de gobernanza parte de lo que nosotros consideramos más importante, que son los equipos de mejora continua de la calidad a nivel de los servicios de salud, contar con gestores de calidad y comités hospitalarios de calidad y seguridad del paciente. Nosotros nos dividimos por regiones sanitarias, cada país tiene su forma de distribución, pero a nivel de las regiones también contar con áreas que puedan ejercer la gobernanza a nivel regional y luego a nivel nacional formar parte de lo que es el Consejo Nacional de Salud a través del Ministerio con un Comité de Calidad Institucional. Este forma parte de la estrategia que está vigente desde el 2021. También contamos con un plan de acción con los roles, funciones, objetivos, indicadores más específicos, sobre todo en cuatro áreas importantes que involucran a la calidad, como es el área de las profesiones, los establecimientos, la categorización y acreditación de establecimientos, mejora continua, seguridad del paciente y satisfacción de las personas en los servicios de salud. En cuanto a seguridad del paciente, fuimos dando pasos a nivel nacional desde el Ministerio de Salud, sistematizando algunos procesos que identificamos como claves para disminuir los eventos adversos, implementar prácticas seguras, como la identificación inequívoca de los pacientes, el uso seguro de medicamentos, prevención de lesiones por presión y prevención y disminución de la frecuencia de caída. Estos son protocolos que están vigentes desde el 2017 también y que en este momento se encuentran en etapa de revisión. También se trabajó esto, también es a nivel nacional, el protocolo de seguridad transfusional desde el 2018 con todos los instrumentos que formen parte de este protocolo de seguridad transfusional y estamos ahora en otro desafío enorme que es la notificación y análisis de eventos adversos, aprender de la experiencia, que la notificación sea segura y que podamos generar una respuesta visible y útil que estimule la notificación. Finalmente la pandemia a todos nos puso en el momento de la verdad y pudimos entender mucho mejor y yo creo que todos que los sistemas de salud solo pueden funcionar con personal de salud bien informado, capacitado y voy a remarcar muchas veces motivado, que es fundamental para brindar una atención segura. Bueno, finalmente todo esto a veces yo remarco que queda muy bien en las presentaciones, en los documentos con lindos colores, a lo mejor incluso impresos que ya casi no usamos, pero el gran reto siempre va a ser la implementación y la sostenibilidad y creo que en el plan de acción global en pro de la seguridad del paciente tomé algunos puntos que me parecieron que se habían mencionado y que creo que nos pueden llevar por el camino de la sostenibilidad. Aparte de desde la rectoría ejercer justamente esa función y dar todo este marco legal que es necesario, hacer de este entorno favorecedor, necesitamos también hacer participar a los pacientes y sus familias como asociados en pro de una atención segura, lograr resultados a través del trabajo colaborativo entre diferentes instituciones, sobre todo cuando tenemos sistemas de salud como el nuestro segmentados y muy fragmentados, entonces el desafío es terriblemente grande, hacer ese trabajo colaborativo entre todos, analizar datos para generar aprendizaje es otro desafío que estoy seguro que a muchos nos cuesta porque también tenemos malos datos, datos dispersos, entonces primero contar con los datos y luego aprender a analizar esos datos para aprender de ellos, traducir las pruebas en mejoras que puedan ser medibles, elaborar políticas y medidas sobre la base del entorno y utilizar el conocimiento científico y la experiencia para conseguir las mejoras. Entonces quería dejarles un poco eso como una reflexión en el cual nos plantea el plan de acción global estas propuestas y creo que son sumamente importantes para seguir este camino que arrancamos, como les contaba formalizando y dando este marco legal en el 2017, todavía ni siquiera podríamos decir que apenas somos preescolares o escolares, estamos en la edad de iniciar la vida escolar, o sea, somos realmente muy jóvenes en este camino institucional de mejorar la calidad y la seguridad del paciente, yo sé que muchos países tienen un camino a lo mejor un poco más largo, otros a lo mejor otro camino todavía más corto, todos estamos en diferentes niveles, pero lo importante es hacer que todos los días y que desde todas las instancias que nos toque poder ir dando un granito que vaya construyendo, este no es un camino probablemente de velocidad, sino más bien de resistencia y saber que la atención con calidad tiene que ser nuestro compromiso con la salud, este es el lema que desde Paraguay, Paraguay que es el corazón de América y ahí está nuestro logo, entonces queremos también compartir con ustedes y este es un poco el lema que queremos llevar a todas las instancias, entonces invitarles a todos, compartir con ustedes lo que es nuestra experiencia, un camino que está llevando, el tiempo que le está llevando, pero consideramos que lo estamos haciendo de una manera muy persistente, consciente, sistemática, porque lo que es importante buscar y yo creo que todo es buscar, es que esto sea realmente implementado y sostenido en el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por una excelente presentación Natalia, la verdad que nos permite, nos aporta un marco general, yo creo que muy inspirador y oportuno, tengo que confesar que he sufrido durante tu presentación, aunque la he disfrutado, he sufrido porque ha sido extensa y abarcativa, pero no queríamos interrumpir ese marco realmente que creo que es muy válido para los distintos entornos y fundamental, ese acompañamiento desde las políticas públicas, desde la rectoría. Entonces, muchísimas gracias Natalia. Pido al resto de panelistas que intenten acotarse a los tiempos para poderte disponer de un espacio de discusión. Quiero saludar a, bueno, realmente tenemos más de 1.600 personas que nos están acompañando en este momento, es algo que realmente nos alegra muchísimo y habla del interés de la temática del momento tan oportuno. Saludar a la Dirección Nacional de Calidad de Argentina que nos está acompañando y todo su equipo, también numerosos países, realmente de toda la región de las Américas, incluido el Caribe inglés, donde tenemos pues colegas desde British Virgin Islands, Santa Lucía, Barbados, Surinam, saludos muy especiales. Y sin más, vamos a ver en la próxima, en el próximo panel a Viviana Rodríguez, uno de los miembros fundadores de una iniciativa o promotores de una iniciativa profesional desde la sociedad en Argentina que intenta concretar lo que denomina un observatorio de seguridad del paciente para Argentina. Veamos con Viviana cuáles son los motivos que ha llevado a apoyar y promover esta iniciativa. Adelante Viviana y por favor agradeceríamos mucho de nuevo e intentar acotarnos a los tiempos. Muchas gracias, Juanás. Gracias por la invitación a compartir este proyecto que está en inicio. como decía Juanás, se llama Observatorio Argentino de Seguridad del Paciente y les voy a contar un poco de qué se trata y por qué empezamos a pensar en esto. Les cuento rápidamente los antecedentes de lo que es la seguridad del paciente en el país. Argentina empezó a pensar en la seguridad del paciente desde hace muchos años. empezó a pensar primero en lo que era la calidad y luego específicamente en la seguridad del paciente. Desde 1992 tenemos un programa nacional de garantía de calidad de la atención médica. En el 2007 participó del estudio IBEAS. En el estudio IBEAS participaron hospitales públicos y privados de nuestro país. En 2008 la Academia Nacional de Medicina nos convocó a varios expertos en el tema para formar un equipo de asesoramiento y trabajo profesional en seguridad del paciente. En 2009 la Universidad de El Salvador se conformó como centro colaborativo de OPS y OMS e hicieron la primera traducción y pilotaje de la guía multocurricular de seguridad del paciente. En 2010 se creó nuestro foro colaborativo latinoamericano en calidad y seguridad en salud. Hicimos la primera convocatoria a una jornada nacional y en 2018 empezaron a generarse a partir de la misma plataforma y de la misma iniciativa las jornadas regionales que son cuatro por año. En el 2019 publicamos un documento de acciones para la seguridad del paciente en el ámbito de la atención sanitaria. En el 2021 nos tocó trabajar sobre una herramienta de autoevaluación para las buenas prácticas de mejora de la calidad en servicios de salud que tiene hoy el Ministerio. Hoy, en el 2022, está la iniciativa del gobierno de generar el FESCAS que es una iniciativa que promueve la organización en calidad y seguridad del paciente de todos los hospitales del país y nosotros estuvimos trabajando con los legisladores en un proyecto de la ley de seguridad del paciente como asesores y en ese contexto nació la idea de tener un observatorio argentino de seguridad del paciente. ¿Por qué un observatorio? Porque estamos convencidos de que necesitamos datos, que todo lo que necesitamos mejorar hay que medirlo y que necesitamos darle continuidad a esos datos y tener acciones específicas y sostenidas, como mencionaba Natalia. Necesitamos tener un enfoque unificado y estandarizado de esa medición y consolidar la información. Necesitamos también tener un referente que provea estos datos, los analice o los pueda acercar para la toma de decisiones y ante la falta de organismos de referencia, pensamos en tener esta iniciativa desde la sociedad, como mencionaba Jonás, sociedad profesional, por supuesto, porque somos todos profesionales de la salud. Así que estos son nuestros porqué y lo que pretendemos ofrecer desde el observatorio son herramientas para poder llegar a tener estas mediciones estandarizadas en el país, iniciando por las herramientas en sí mismas o la educación o la capacitación o el entrenamiento de las personas para la medición. Notamos también que hay una falta de capacitación, una falta de capacidad o de personas que están entrenadas para hacer mediciones en nuestro país, así que queremos colaborar en adquisición de estos conocimientos, estimular el uso de herramientas que nos llevan a usarla en forma estandarizada, para acortar el camino de la medición, ser el ámbito en donde se puedan discutir, analizar y cristalizar políticas públicas, ofreciendo nuestra experiencia y nuestros años de exposición a los distintos programas de calidad y seguridad. Constituimos como un faro sobre la temática para los usuarios y para los pacientes que nos parecen indispensables en este ámbito, porque los pacientes son los que tienen que darnos el norte hacia donde nuestros sistemas de salud o nuestros servicios de salud apuntan, y poder brindar información también hacia la sociedad, hacia los legisladores y los medios de comunicación. Aportar estrategias de medición, de incidentes para la seguridad del paciente y favorecer también la generación de información relacionada con la ocurrencia de eventos adversos. Opinando también sobre todo aquello que nos invite desde la sociedad, desde los entes regulatorios para todo lo que podamos colaborar para que la calidad, la seguridad en salud sea para todos igual. Nosotros somos un grupo que ha trabajado muchos años juntos, el foro latinoamericano colaborativo para la calidad y la seguridad del paciente, tiene más de mil personas que circulan por nuestra red y están cerca de nuestros eventos anuales. Y tenemos algunos antecedentes de acciones, que eso es lo que nos parece más importante, acciones que han tenido, algunas han tenido algún tipo de financiamiento y algunas han sido por el aporte del tiempo de los profesionales. La primera que tuvimos fue el primer evento nacional, después la iniciativa de Dios Bacteriemias, con la que conseguimos bajar el 56% de la tasa de bacteriemias en más de 40 unidades de cuidados críticos en Latinoamérica, que estuvo generada por varias instituciones de la región, entre las que tuvimos nosotros como foro. La iniciativa de reducción de úlceras por presión en el 2016, también con una reducción del 25% de estos eventos en 10 hospitales de nuestro país, públicos y privados, la reducción de los tiempos de internación en el ámbito privado, la aparición de eventos regionales para federalizar y para facilitar que las personas pudieran llegar hasta el evento, que brinda capacitación y acercamiento de distintos expertos, en el caso del Foro Nacional de Expertos Internacionales, que permiten interactuar con comunidades con mayor desarrollo en el tema, y en el 2021 la declaración de expertos que trabajó con la Comisión de Lancet para definir de qué se trata la calidad en salud en el mundo. Nuestras relaciones dentro del país tienen que ver con actividades que hemos realizado y con voluntades que tenemos dentro de los que conformamos el observatorio, los que conformamos el foro. Hemos participado en la confección de documentos para el Ministerio e invitamos a los miembros del Ministerio de Salud de la Nación a nuestros eventos anuales para que puedan transmitir cuáles son los objetivos y cuál es el plan para cada año en términos de calidad y seguridad para nuestro país. Así que estas son las formas con las que interactuamos con el Ministerio como ente regulatorio del tema. Queremos tener más alianzas estratégicas, estamos convencidos de que lo nuestro es una voluntad que estará financiada probablemente por subsidios y por aportes de las personas que donan su tiempo para estas acciones, pero necesitamos aliarnos estratégicamente con nuestro Ministerio de Salud o nuestros Ministerios de Salud provinciales para poder tener una regulación más fuerte, mantenernos en contacto y aliados con OPS y OMS, también contactarnos con asociaciones de pacientes y usuarios, con universidades que son el punto de inicio de nuestro cambio de paradigma de atención en salud, con asociaciones científicas que son las que nuclean a las personas que están en el ámbito clínico que todavía no han incorporado estos conceptos en su práctica profesional, para aquellos que todavía no lo hacen, con las asociaciones de medios de comunicación masiva para que la seguridad sea un derecho para todas las personas y con otros observatorios de la región o del mundo que puedan facilitarnos el camino para entender cuáles son las acciones claves para que esto sea exitoso. Nuestros próximos pasos tienen que ver con la difusión de la misión y la visión hacia todo el país para que nos conozcan, para que se acerquen las personas interesadas a participar, a trabajar y a aportar ideas para crear mejores formas de avanzar en seguridad. Estamos empezando a trabajar en el consenso para las métricas de interés sobre seguridad del paciente con una metodología de DELFI modificada, guiada por los expertos metodológicos y expertos técnicos en seguridad y calidad. Y vamos a recopilar información para facilitar las herramientas y la metodología, brindándolas de una forma activa e interactiva con las personas que quieran acercarse a estas herramientas y dándoles la posibilidad de interactuar con nosotros como ayuda para poder estandarizar, como les dije varias veces, la forma de medición en nuestro país. Nosotros tenemos una página que da la página original del foro colaborativo latinoamericano para la calidad y la seguridad en salud, que ahora alberga el Observatorio Argentino de la Seguridad del Paciente. Así que este es el enlace para que puedan acercarse a la página y ver cómo vamos creciendo. Esperamos poder crecer y tener las mejores alianzas estratégicas para que todos puedan tener una salud libre de daño en nuestro país, en la región, sobre todo porque todos somos nosotros, nuestras familias y nuestros seres queridos. Así que este pretende ser el aporte técnico de expertos que llevamos muchos años trabajando en el tema y que tenemos mucha voluntad de empujar las acciones por la seguridad del paciente para todas las personas de la región. Gracias. Muchísimas gracias Viviana, también por una excelente presentación que complementa ese esfuerzo desde las políticas públicas como una iniciativa que ojalá genere sinergias, tanto a lo interno y local, pero también a nivel de la región e internacional. Seguimos realmente convocando, tenemos más de 1.700 participantes, saludar a quienes acompañan desde las Islas Granadinas, desde Jamaica, desde Bahamas, también desde países de Europa. Y a continuación vamos a recibir un saludo muy especial de actores, líderes y que están apoyando fuertemente también el desarrollo y la cooperación internacional en esta línea tan central para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad y seguros. Adelante. Gobierno de México ¿Qué tal? Les saluda Miguel Ángel Lezana Fernández, desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en México, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, en materia de calidad de la atención a la salud y seguridad del paciente. En esta ocasión me dirijo para invitarles de manera muy cordial, de manera muy intensa, a celebrar, que juntos celebremos este próximo 17 de septiembre, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Como todos saben, en esta ocasión, este día está muy concentrado en todos los temas con relación a medicación segura. Este esfuerzo que se ha venido, esta iniciativa, que se ha venido impulsando desde la Organización Mundial de la Salud, tiene particular importancia, como en su momento lo tuvo, todo lo relativo a higiene de manos o cirugía segura. Medicación segura significa, como su nombre lo indica, que se cometan la menor cantidad de errores posibles al momento de la medicación. Hablamos de dar el medicamento correcto, por la vía correcta, con la dosis correcta y en la frecuencia correcta y por la duración correcta. Y es un esfuerzo en el que participamos todos los profesionales de la salud en todos los ámbitos. Les invito, pues, nuevamente a que con mucho entusiasmo, este próximo 17 de septiembre, celebremos este Día Mundial de la Seguridad del Paciente, como lo haremos aquí en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de la Secretaría de Salud de México. Muchas gracias y a celebrar. Hola, soy Evangelina Vázquez, coordinadora de la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente y madre de un paciente que recién nacido sufrió eventos adversos y el resultado fue parálisis cerebral. La Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, creada en 2008, es una iniciativa promovida por el Programa de Seguridad del Paciente y de la Organización Panamericana de Salud. Somos familias, pacientes que sufrieron eventos adversos, pero también profesionales de salud, todos de esta región, incluyendo México, Canadá, Costa Rica, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, etc. Y nosotros estamos directamente relacionados con la Red Global de Pacientes por la Seguridad del Paciente. Estamos trabajando juntos día a día en pro de la Seguridad del Paciente. Nuestro compromiso está plasmado en la Declaración de Londres que firmamos en 2005, donde nos comprometimos a trabajar y difundir prácticas óptimas en pro de la Seguridad del Paciente. Estamos comprometidos con los retos globales de la Seguridad del Paciente y estos años hemos trabajado intensamente en la mejora de la seguridad. El tercer reto global, que es Medicación Sin Daño, es el tema de este Día de la Seguridad del Paciente 2022. Y yo aprovecho este espacio en este evento organizado por la Organización Panamericana de Salud para invitarlos a todos a abogar por una acción urgente para mejorar la seguridad en la medicación, a involucrar a sus pacientes y familias en esfuerzos para un uso seguro de la medicación. Invito también a todos los usuarios del sistema de salud a unirse a este reto global, y haga un llamamiento a la acción. Conoce tu medicación, verifica las dosis de tus medicamentos, pregunta si tienes dudas sobre tu tratamiento. Infórmate, comprueba, pregunta. Hagamos juntos sistemas de salud seguros. Muchas gracias. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Bueno, yo soy Pedro Delgado, vicepresidente del Institute for Healthcare Improvement. La verdad es que agradezco a la Organización Panamericana de la Salud por esta invitación a hacer un comentario acerca del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. La seguridad de los medicamentos sigue siendo un desafío para todos nosotros, que sigue generando sufrimientos prevenibles. Y todos somos parte de la solución a este problema. No es netamente sistemas informáticos y tecnologías sofisticadas, es también procesos del día a día, trabajo en equipo, mejor comunicación, parcería con los pacientes, y eso nos beneficia a todos. Además, para este año, quisiera resaltar la importancia que tiene el buen manejo de los medicamentos, el manejo seguro de los medicamentos en el medio ambiente. Eso tiene un impacto claro en el medio ambiente y creo que debemos considerarlo. Así que, a Pajo, a todos ustedes, los invito a seguir trabajando en esto juntos para una atención más segura, para un futuro mejor, y para un sistema de salud más sustentable y con mejor impacto. Estimados amigos de Latinoamérica, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludas el doctor Hugo Guajardo Guzmán, en representación de Fundación para la Seguridad del Paciente. Estamos muy felices, estamos muy contentos que OMS recoja este desafío de colocar la seguridad del paciente como un problema de salud pública y el sitial que le corresponde. Para finalizar, entonces, agradecer una vez más a OBS o OMS que sea el faro que guíe nuestros pasos para mejorar la seguridad de nuestros pacientes en Latinoamérica, para mejorar la calidad y las prestaciones de salud que hacemos para la población de Latinoamérica. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de diversos actores y son muchos más. Realmente veo en el chat muchísimos comentarios de más de 1.800 participantes en este momento, pero qué bonito sería, dice alguno, tener a toda la región de las Américas trabajando, comprometida por mejorar la calidad y seguridad del paciente. Ese es nuestro reto. La temática del Día Mundial 2022 son los medicamentos, lo hemos escuchado. Y acabamos de sufrir y seguimos luchando y reorganizándonos para superar la situación que ha impuesto la pandemia de COVID-19. Bueno, pues vamos a hacer un enfoque particular a esta situación analizando el impacto del uso de medicamentos durante la pandemia sin evidencia que soportase el mismo. Para ello, contamos con la participación de Robín Rojas, que es oficial técnico en uso seguro de medicamentos, vacunas y biológicos de la OPS-OMS. Adelante, Robín. Gracias. Gracias, Juanas. ¿Me confirmas si estás viendo la presentación? Estamos viendo, sin problema. En pantalla completa, sí. No, pantalla compartida. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Adelante, Robín. Ok. Buen día de nuevo. Muchas gracias a Juanas y a mis colegas de la unidad de servicios de salud por la invitación. Tal como lo mencionaba Juanas, vamos a hacer una breve mención a un ejemplo particular de un trabajo que desarrollamos acá desde OPS regional, intentando ver un poco cómo datos reales de cómo la utilización de medicamentos sin evidencia termina causando daños y afectando, por supuesto, la seguridad del paciente. Es un trabajo que está casi por ser publicado, tal vez entre hoy y mañana, por la revista Panamericana de Salud Pública y que hemos podido desarrollar también gracias al apoyo de un proyecto de cooperación de la Unión Europea, cuyos logos indicamos allí abajo. Esencialmente, el objetivo de este trabajo, bueno, el objetivo, no la justificación, digamos, el antecedente de dónde surge este trabajo, es, nos planteamos desde el principio de la pandemia, aproximadamente durante el primer semestre, empezamos a ver muchas tendencias en los países de la región, administrar medicamentos a los pacientes, ya sea dentro de las guías oficiales o de las pautas de tratamiento, o simplemente por prácticas personales de algunos sectores, de algunos profesionales, medicamentos que realmente no tenían datos sólidos de evidencia clara sobre su eficacia para el tratamiento de COVID o sobre su seguridad, que es en lo que trabajamos específicamente nosotros cuando hablamos de seguridad, hablamos de eventos adversos o de complicaciones que puede causar el uso de un producto, ¿no? Vimos, bueno, que se administraban desde medicamentos nuevos que se les promocionaban propiedades para tratar la enfermedad como medicamentos antiguos que se estaban intentando reposicionar a una nueva indicación que se utilizaban para cosas completamente distintas, por ejemplo, la ivermectina, un antiparasitario, estaban intentando ver si funcionaba, pero pues no dentro de los contextos de investigación clínica con los protocolos de bioética, por supuesto que deben seguirse, sino un poco aleatoriamente en la población, ¿no? Entonces nos preocupó esto desde un principio, pensamos que esto podría traer consecuencias importantes para la seguridad del paciente y por eso en colaboración con autoridades reguladoras de los países nos planteamos evaluar qué era lo que estaba causando esta administración de productos sin evidencia. Entonces invitamos a un grupo de países, ahí están en la lista que son Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, México y Perú a participar de esto. Bueno, en realidad invitamos a otro grupo grande, pero los demás no tuvieron posibilidad y al final, bueno, todos los países iniciaron el estudio, al final desafortunadamente Costa Rica y México no tuvieron aprobación de sus comités éticos para proceder con la publicación, pero bueno, obtuvimos datos de cinco países que van a ser importantes. Esencialmente, como les decimos, capturamos información del primer semestre de la pandemia, que fue más o menos primero de marzo al 31 de agosto del 2020. Farmacovigilancia, para quienes no sean, no estén familiarizados con el término, es la actividad regulatoria que busca prevenir, bueno, identificar, por supuesto, prevenir y mitigar el riesgo asociado a la utilización de medicamentos, particularmente en lo que refiere a eventos adversos. Entonces, comenzamos preguntándonos, bueno, ¿cuáles son los medicamentos que hay que monitorizar? Sabíamos por la prensa, por rumores, por publicaciones en redes sociales que se estaban utilizando diferentes productos, pero nos tocó hacer alguna metodología para estandarizar un poco de dónde venían los datos. Lo primero que revisamos fueron las recomendaciones oficiales que tenían los países, independiente de que en nuestro criterio tuvieran o no tuvieran evidencia sólida para tratar la COVID. Incorporamos todo lo que fuera una guía, una pauta, una norma que hubiera publicado cualquier autoridad sanitaria o institución de salud en los países. También las recomendaciones de FDA y EMA, que son dos autoridades reguladoras de Estados Unidos y de Europa que tienen, pues que son consideradas de referencia a nivel mundial. Pero también tomamos un listado, por ejemplo, de productos que publica la OPS periódicamente, que son los productos que están en investigación, que sabemos que se están realizando estudios a nivel mundial, en algún lugar, para ver si eventualmente tienen esta propiedad de actuar de alguna forma en contra de la enfermedad. Y bueno, algunos otros específicos de país, ¿no? Allí salió una lista de productos, principalmente la lista de la izquierda que ven allí en la pantalla son los productos comunes a estos cinco países que se estaban administrando, evidentemente, ampliamente, digamos, y que causaban alguna preocupación. Los de la derecha son otros productos en los que no nos vamos a enfocar tanto en esta presentación, pero que tienen mucha importancia porque eran productos que le interesaban a cada país, que en cada contexto se estaban dando, entre ellos incluso algunos venenos, por ejemplo, como el dióxido de cloro o antimicrobianos, como claritromicina, como ceftriaxona, en otros países algún interferón, alguna proteína. Y bueno, esta parte no la vamos a tratar tanto durante la presentación, sino que nos vamos a enfocar en la lista de los productos comunes que identificaron estos cinco países, que es la de la izquierda. Esencialmente lo que hicimos fue tomar las bases nacionales de farmacovigilancia de los países. Todas las autoridades reguladoras tienen un programa, un centro nacional de farmacovigilancia, y tomamos el periodo de estudio, hicimos una búsqueda por términos específicos que nos permitían capturar información de si el producto había sido utilizado en el contexto de COVID. Estamos hablando de muchos productos, por ejemplo, la cloroquina. La cloroquina es un antimalárico, pero no estábamos tomando información de los eventos que pudieran haber surgido como antimaláricos, sino si había sido utilizado en el contexto de COVID, o en un paciente que tuviera indicación o diagnóstico principal o secundario de COVID. Bueno, esta metodología está descrita en el artículo, si hay mayor interés de algún participante, lo pueden consultar allí. Esencialmente capturamos lo que hubiera sido usado en el contexto pandémico. Y de allí, bueno, lo contrastamos contra los productos priorizados, y extrajimos datos, estandarizamos variables, y bueno, extrajimos alguna información que les vamos a comentar a continuación. El primer resultado que obtenemos es que hay alrededor de 3.490 reportes de eventos adversos a medicamentos reportados por pacientes o por instituciones de salud o por profesionales en este periodo en los cinco países. Hay una distribución en la que hay una ligera mayoría de eventos ocurriendo en pacientes femeninos y definitivamente una gran mayoría de eventos alrededor de unos 2.800 ocurriendo en personas mayores o, bueno, en adultos, digamos, de la faja etaria entre 27 y 59, y luego a partir de la faja, de la faja, se dice etaria, de 60 o más años. Esto en principio nos indicaba que, por lo menos con lo que estábamos viendo en el resto del mundo, con los datos que estaban disponibles en ese momento, hay alguna coherencia en el sentido de que entre mayores sean los pacientes parecían haber una mayor incidencia de eventos y entre más jóvenes, como pueden ver allí, los pacientes de 19 a 26 o de 12 a 18, incluso de 6 a 11. Claro, en este momento aún no se estaban administrando tantos medicamentos en niños, pero bueno, esencialmente veíamos una tendencia a que los eventos se concentraran en población mayor. Este sería un resumen de la gravedad de las reacciones que estábamos viendo, digamos que de las 3.490 eventos adversos que capturamos, 3.070 fueron no graves, pero 415 fueron graves. Esto quiere decir alrededor de un 12%, con lo que podemos decir que pareciera poco, pero podemos decir que más de uno de cada 10 eventos está conduciendo un desenlace grave. Un desenlace grave es algo que requiere hospitalización o que implica la muerte del paciente o que implica una discapacidad permanente o que en últimas es una amenaza a la vida. Entonces, una de cada 10 es un porcentaje significativo. Acá están, bueno, esencialmente los medicamentos que causaron estos eventos en total, no exclusivamente los graves, sino en total. Y hay una cosa muy interesante y es ver que los tres productos que más están causando estos eventos adversos son antimicrobianos. Primero la citromicina, que es un antibiótico, la ivermectina, que habíamos comentado hace un momento, y la hidroxicloroquina. A continuación de mi presentación va a haber un panel específico de la doctora Pilar Ramón y de mi compañera Paola Lichtenberger, que van a hablar un poco sobre lo que fue el uso irracional de los antimicrobianos durante la pandemia. Estábamos hablando de un virus, de una infección de un virus, y se estaban administrando productos que podían ser antiparasitarios o antibióticos, que no tenían definitivamente ninguna base científica para esta práctica. Y lo que estamos viendo es que una enorme proporción de estos usos generó eventos adversos y generó daños a los pacientes. Resultados en general de cada color que ven allí en la pantalla, no es para ver los datos específicos, pero para que tengan una idea, cada color que ven en las barras es un medicamento de los que monitoreábamos por interés, y la longitud de la barra indica el sistema de órgano o órgano del cuerpo que fue afectado directamente por estos eventos. Principalmente lo que estuvimos viendo fue trastornos gastrointestinales, trastornos del sistema nervioso y trastornos cardíacos. Sin embargo, para ver un poquito más claro lo que hay dentro de estas reacciones, lo que preferimos tomar para mostrarlo de una forma gráfica es tomar lo grave. Lo grave es lo que más nos preocupa de todo esto. Al tomar las reacciones graves que hubo, tomamos un modelo de Pareto, que es esencialmente ver dónde se concentra el 80% de las reacciones graves y es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica. En esta gráfica hay apenas 344 eventos de los 3.400, pero estos 344 son el 80% aproximadamente de lo grave. Entonces, aquí sí que vemos eventos de preocupación. Vamos a ver, por ejemplo, que hubo más de 120, casi 130 prolongaciones del intervalo QT, que es una alteración del electrocardiograma que puede conducir a una arritmia fatal, a una arritmia que puede resultar eventualmente en la muerte del paciente si no es atendida inmediatamente. El aumento de las enzimas hepáticas, que es un indicador de toxicidad hepática, la administración de varios de estos productos, principalmente como vemos aquí, de acitromicina, hidroxicloroquina y muchas veces de la asociación de acitromicina con hidroxicloroquina resultó en una sobrecarga hepática que, como estamos viendo en un paciente anciano que puede estar polimedicado, que puede tener ya disfunción hepática, por ejemplo, puede resultar en un evento muy serio, incluso eventualmente comprometiendo la vida. Eventos como bradicardia, como aumentos de otras enzimas hepáticas, arritmias, incluso algunas diarreas graves y taquicardias y, bueno, anomalías del electrocardiograma fueron lo principal que encontramos allí. Estos recuerdos son eventos graves, eventos que ponen en riesgo la vida y ciertamente la seguridad del paciente, ¿no? Esta diapositiva es prácticamente la conclusión del estudio y de por qué, entiendo, Jonás nos ha pedido compartirlo dentro del Día de la Seguridad del Paciente. En ese momento había muy poca evidencia que soportara el uso de estos productos. Esencialmente, podíamos decir que la dexametasona y los corticoides eran los únicos productos que tenían alguna evidencia para el tratamiento de casos de COVID serio. Había un par de productos que estaban con alguna sugerencia positiva de que podían tener evidencia, como lo fue el tocilizumab, que después de un tiempo, bueno, surgió un poco más de evidencia, un poco más sólida, y la enoxaparina, por ejemplo. Pero la enorme mayoría de estos productos no tenían evidencia. No había ninguna justificación para haberlos administrado sin datos que soportaran su uso en esta indicación, en el COVID-19. Entonces, ese cuadro que resaltamos allí abajo en rojo indica la cantidad de eventos adversos y la cantidad de daño que se causó a los pacientes en cinco países por utilizar productos que no estaban soportados por la ciencia, que no estaban soportados por datos de estudios serios y robustos, ¿no? Ver que, o sea, no solamente es una proporción enorme de productos, el 94.7% de eventos totales fueron causados por productos sin evidencia, sino que también una gran proporción de los graves y de los eventos que, como les decía, pueden causar riesgo a la vida, ¿no? Entonces, como conclusiones grandes, y creo que la primera, pues, abre un poco al siguiente panel de resistencia antimicrobiana. La mayoría de reportes vienen de tres productos que son antimicrobianos que no tenían esencialmente ninguna indicación para el tratamiento de una enfermedad viral. Segundo, de los eventos graves se concentraron particularmente en el sistema cardiovascular y en el sistema eléctrico cardiovascular que puede inducir arritmias, bradicardias, taquicardias o alteraciones del segmento QT, que son todos eventos de alta preocupación. Estos eventos como la alteración del intervalo QT o el aumento de las enzimas hepáticas ciertamente representan un riesgo en todos los pacientes en los que se presenten, pero particularmente este grupo de pacientes mayores, mayores de 60 años, que como comentaba, pueden tener patologías diferentes, pueden tener ya el hígado comprometido con algún otro tipo de condición, pueden tomar otro tipo de productos que también se metabolicen por el hígado, representan un riesgo especial, un riesgo particular que hay que tener en cuenta cuando se habla del uso racional de estos productos. Bueno, como lo comentaba en la última diapositiva, la mayoría de estos eventos surgieron de productos usados sin evidencia, lo cual resalta la necesidad de que los países basen sus decisiones de incorporación de productos para cualquier enfermedad, pero bueno, ahora en el contexto pandémico, únicamente realmente en lo que tenga soporte de estudios serios, idealmente ensayos clínicos controlados, no sesgados, sin conflicto de interés, que puedan realmente soportar que un producto vale la pena su beneficio para sopesar el riesgo que puede suponer de un eventual evento adverso. Por último, bueno, por supuesto que siempre recomendamos que los países se implementen sus buenas prácticas de farmacovigilancia y puedan capturar mediante vigilancia pasiva o activa los eventos de los productos que se introducen nuevos o para nuevas indicaciones. Creo que era esto, esencialmente lo que queríamos comentar muy brevemente. El trabajo está disponible para quien quiera comentar algún, consultar algún detalle adicional, pero bueno, espero haber ajustado al tiempo, Jonás, y haber respondido a la expectativa. Muchísimas gracias, Robín. Por supuesto, realmente creo que se hablan muy bien los distintos temas que estamos tratando, la importancia del acceso ágil en contextos como la pandemia, a evidencia científica, y que ayude y soporte a las sociedades científicas, a las autoridades de salud, a hacer recomendaciones con fundamento y que no expongan a los pacientes a riesgos como los que nos habéis compartido. Muchísimas gracias, Robín. Nos siguen acompañando más de 2.000 participantes. Saludos a quienes nos acompañan desde Guyana, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Universidades, Panamá. La verdad que qué bueno que estemos todos aquí compartiendo estas experiencias. Algunos están intentando tomar la voz, obviamente por el aforo que tenemos no podemos generar un debate, pero sí a través del chat. Ustedes pueden poner sus preguntas y vamos a intentar, analizaremos posteriormente, este material va a quedar registrado y se compartirá, pero analizaremos todas las preguntas y en la sesión de hoy intentaremos por lo menos rescatar algunas de las mismas. En cualquier caso, como ya nos avanzaba Robín, tenemos ahora un ejemplo de una iniciativa que cuenta con evidencia científica que requiere también del compromiso de las autoridades de salud, de la institucionalización de estas iniciativas y de que la sociedad en su conjunto conozca de la temática que vamos a tratar, absolutamente vinculada a un uso seguro de los medicamentos. Para ello contamos con dos penalistas. En primer lugar, a Pilar Ramón Pardo, que es la asesora responsable del Programa Especial de Resistencia a los Antimicrobianos en la OPSOMS y le acompañará también Paula Lichtenberg, que es consultora de la OPSOMS en esta temática. Adelante, Pilar. Muchísimas gracias, Jonás, por esta invitación. Me confirman que me escuchan y pueden ver la pantalla, ¿verdad? Así es. Fantástico, ¿no? Agradecer la invitación, como decía Jonás, y enviar un cálido saludo a todas las personas que son profesionales de la salud, que están orgullosos y comprometidos, orgullosas y comprometidas en la calidad de la atención y seguridad del paciente que están hoy participando en este evento y creo que hemos pasado el límite, la frontera de los 2.000 participantes. Enhorabuena por la convocatoria. Es emocionante y es un honor estar aquí con ustedes proporcionando una perspectiva del uso, del riesgo del uso de uno de los medicamentos que se utilizan más ampliamente, que son los antimicrobianos, los antibióticos. Vamos a hablar de ese tema y de la importancia que tienen para la seguridad del paciente, quizás en una de las consecuencias más graves, la resistencia a los antimicrobianos. Además de estos efectos indeseables que ya nos comentó Robin en la presentación anterior. Vamos a mirar resistencia a los antimicrobianos y es importante poner un número, una cara a estas personas que sufren o tienen algunas complicaciones por la resistencia a los antimicrobianos. Hasta ahora era muy difícil tener una cuantificación de este impacto en salud. Sabemos por diferentes estimaciones, las más recientes publicadas datan y nos hacen referencia al año 2019 con 5 millones de muertes casi en el mundo atribuibles a la resistencia asociadas y 1.3 atribuibles a la resistencia. Y estas muertes, la mayoría se producen en los servicios de salud y serán relacionadas con infecciones adquiridas en los servicios de salud causadas por patógenos multiresistentes para los que no hay un tratamiento eficaz y seguro. Y fíjense, el uso de los antimicrobianos es el factor más importante que contribuye al desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos. Esto tenemos la evidencia, sabemos que este uso de antimicrobianos es el que más contribuye y el que más evidencia tenemos de su impacto. Es decir, hay que de alguna forma tener esto presente para plantear cómo podemos minimizar este riesgo para los pacientes, el riesgo de tener infecciones relacionadas con patógenos resistentes. Los antimicrobianos sabemos que cambiaron el mundo para mejor, que salvan vidas y que es uno de los mejores avances de la medicina de todos los tiempos. También esto es importante porque nos plantea entonces cómo asegurar que estos antimicrobianos se usan por aquellas personas que lo necesitan, aquellos antimicrobianos que se necesitan cuando son necesarias y por la duración, el tiempo que es necesario y la dosis que es necesaria. Todo esto minimizando el riesgo de efectos secundarios, de efectos adversos y de resistencia a los antimicrobianos. Y la respuesta a esta pregunta de cómo asegurar que los antimicrobianos se utilizan de manera segura, que impacta de manera positiva en la calidad de la atención, son los programas de uso optimizado de antimicrobianos que Paola nos va a comentar a continuación. Y en este momento quiero subrayar la importancia que tiene para la implementación de estos programas, que también se pueden llamar PROA por sus siglas, el compromiso político, el compromiso de la gobernanza, de los líderes. Y quiero hacer una mención muy especial a dos países que recientemente han promulgado normas técnicas, leyes, que son Argentina y Perú, que tienen aquí la referencia y también el enlace para conocer más y saber más de estas leyes, en el que de alguna forma se hace normativo y el uso, la implementación de estos programas a nivel de los hospitales. Son importantísimos este tipo de regulaciones, de normas, de compromisos para tener sostenibilidad de estas intervenciones, que son contribuciones a las políticas públicas, en el marco de calidad que ya han comentado antes Natalia Mesa y Jonas Gonsetal al principio. Esta situación, si miramos al resto de la región de las Américas, vemos que hay avances. Estos datos que les traigo proceden de la encuesta que se realiza todos los años, es una encuesta anual que monitorea el progreso hacia la implementación de los planes nacionales de acción frente a resistencia a los antimicrobianos. Y hay una pregunta específica que es sobre la implementación de los proas. Y aquí verán en líneas, en barras de color azul, cuál es el promedio de resultados a nivel global y en líneas, barras de color naranja, los resultados de la región de las Américas para rápida comparación. Tienen la leyenda acerca de qué significa cada categoría, pero en una palabra, cuanto más países tenemos en las últimas categorías D y E, hay mayor avance y progresión en la implementación de los proas. Entonces, la situación en las Américas, tenemos algunas luces, vemos que en la mayoría de los países hay implementación de los proas a nivel de los hospitales, hospitales, establecimientos de salud, etcétera, de manera específica. Y, sin embargo, necesitamos avanzar más en la forma de utilizar estos datos, de apoyar estos programas, de regularlos, implementarlos, basados en las evidencias y en la experiencia de la implementación. Es decir, la región de las Américas estaría en el buen camino para, con compromiso político, con el compromiso de los profesionales de la salud, poder avanzar hacia una implementación de los proas de manera más estructural y más sostenida, con buen impacto en la calidad de la atención, en la seguridad del paciente. Quiero también terminar haciendo una referencia a lo que la pandemia de COVID-19 supuso en el uso de antimicrobianos. Realmente se utilizaron en cantidades muy importantes, muchas ocasiones de manera inadecuada, como ya nos ha mencionado Robin, y, de alguna forma, la directora de la OPS, la doctora Carissa Tien, tuvo unas palabras y un mensaje para subrayar la importancia de utilizar los antimicrobianos de manera responsable y prescribirlos solamente cuando sean necesarios. Y resaltando que el uso indebido de estos medicamentos es perjudicial para los pacientes y también para la salud pública. Quiero terminar, antes de dejarles en las manos de Paula, dejarles con una invitación para que participen en la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos. Todos los años, no falten a la cita del 18 al 23 de noviembre, vamos a trabajar para crear una mayor concientización, un mayor conocimiento sobre el uso adecuado de antimicrobianos y la resistencia, que es lo que conduce su uso o su abuso excesivo. Pero vengamos juntos la resistencia en los antimicrobianos. Gracias por la atención y le dejaría la palabra a Paula, que nos va a dar más detalles sobre estos probados. Dejo de compartir. Y ya podemos, no sé si Jonas, ¿quieres comentar algo o pasamos directamente a Paola? Adelante, Paola. Muchísimas gracias. Voy a compartir el screen. Jonas, ¿me puedes confirmar que están viendo mi desktop? Ahora lo estamos viendo. Ok, buenas tardes para todos. Muchas gracias Jonas por esta invitación y el privilegio de poder compartir lo que hago diariamente con la OPS con respecto al manejo de los antimicrobianos y poder tener la oportunidad de divulgar nuestras actividades en cuanto al uso apropiado de antimicrobianos. Como Pilar dijo anteriormente, una de las cosas más interesantes es que el uso del antimicrobiano a nivel mundial es indiscriminado. Solamente hablando del personal de salud, del personal veterinario o agricultor, apenas se gradúan de su universidad o de su educación formal, les dan un diploma con el derecho de prescribir estos medicamentos. Hay varios estudios que han dicho en el que el promedio de horas en las que una persona en estas carreras recibe instrucción para manejo de antimicrobianos es de no más de tres horas en toda la carrera. Y con eso te dan autorización para manejo de antimicrobianos el resto de tu vida. Entonces eso nos da un poco la idea de por qué la importancia de que tenemos que empezar a guiar y empezar a trabajar más en optimizar y saber cómo podemos hacer este uso responsable. Una de las razones por las que, gracias a Jonás por haber pensado en nosotros, en parte cuando hablamos de calidad y sobre todo atención en salud y seguridad del paciente, estamos hablando de los antimicrobianos. Me voy a enfocar en los programas de optimización del uso de antimicrobianos que se llaman PROA y me voy a referir el resto de mis 10 minutos con la palabra PROA como estos programas. Y vamos a hablar qué tiene que ver PROA con la calidad de la atención del salud del paciente y la seguridad de este mismo. Mi nombre es Paola Lichtenberger, soy consultora internacional de la OPS y es un orgullo y un privilegio poder estar con ustedes solo. Para los que no están familiarizados con esta palabra PROA, ¿qué es PROA? ¿qué significa y por qué está relacionado con la calidad y la seguridad del paciente? PROA es una actividad relacionada con la seguridad del paciente y consiste en la implementación de diferentes estrategias. PROA no es una cosa, PROA son muchas cosas y es una colaboración de muchas entidades que tienen un objetivo claro y es mejorar la prescripción de los antibióticos. ¿Y para qué uno quiere usar apropiadamente los antibióticos? Primero que todo, para aprender a usarlos de una forma costo efectiva. Cuando hablamos de una forma costo efectiva, ¿qué nos referimos? Nos referimos que queremos que el efecto terapéutico de este medicamento sea al máximo. Quiere decir, queremos a estos pacientes curarlos de una enfermedad o de una infección. Y primero que todo es asegurarnos de que este paciente tiene una enfermedad a la cual de verdad necesita un antimicrobiano, ¿ok? Pero al mismo tiempo minimizando la toxicidad relacionada con este fármaco y como el último objetivo de esto, disminuir el desarrollo de resistencia antimicrobiano. Como todos ustedes saben, el uso de un antimicrobiano va a generar resistencia. Inclusive, el no uso de antimicrobianos genera resistencia. Así es que al cuidarnos esos antimicrobianos y usarlos de la forma como se tienen que usar, estamos apoyando esta disminución en la resistencia. Ok, ahora, ¿cómo es lo que hacemos? ¿Qué son esas actividades y qué son esas actividades más importantes en las cuales le estamos enseñando al proveedor? ¿Qué es una buena actividad de prueba? Y más importante de eso, ¿cómo vamos a asegurarnos que la seguridad del paciente esté sobrellevada como ese factor más importante cuando estamos prescribiendo? Lo más importante es la selección del fármaco adecuado. Es una de las reglas claves del PROA. Si un paciente tiene una enfermedad, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si este paciente necesita antimicrobianos o no. La típica historia del COVID, de la enfermedad por virus, que los virus no necesitan antimicrobianos para ser tratados. Ahora, el segundo dogma que yo digo es, si necesita usar antimicrobiano, asegúrese de que ese antimicrobiano sea el mejor seleccionado, el más adecuado. El que más esté adecuado, no solamente a la infección que estamos tratando, pero también a esa persona, porque todos los personas estamos individuales con características individuales. Entonces, es como diseñar ese tratamiento específicamente para ese paciente. ¿Y cómo lo hacemos? La dosis óptima. Las funciones renales de nuestros pacientes no son las mismas, las funciones del hígado no son las mismas. Asimismo, también determinar la duración de la terapia. Entre más exponemos un paciente a un medicamento, cualquiera que sea malo, estamos exponiendo a efectos secundarios. Quiere decir que una de las, digamos que las leyes que estamos usando, o sí que tenemos mucha evidencia, es entre menos uso un antibiótico menor, es mejor. Comparado con lo que antes decía, que entre más uso un antibiótico mejor, no. Ahora sabemos que tenemos evidencia que ciertas enfermedades tienen una duración específica para tratar. Entonces, ¿para qué utilizar más antibióticos si ya sabemos que cinco o siete días en la enfermedad específica se puede usar? Entonces, la duración es importante. Minimizar los efectos secundarios. ¿Cómo vamos a minimizar los efectos secundarios? En muchos casos, por ejemplo, monitorizar los niveles de estos antimicrobianos en sangre es muy importante porque con eso prevenimos los efectos secundarios. Muy claramente lo vemos en pacientes que reciben, por ejemplo, vancomicina o aminoglicósidos. Con vancomicina sabemos que entre más podemos chequear los niveles de vancomicina en sangre, lo que llamamos el trough level, podemos prevenir toxicidad especialmente a nivel del riñón. Y los aminoglicósidos también. Sabemos hoy en día que si dejamos estos aminoglicósidos descansar por un tiempo, siguen matando las bacterias, pero al mismo tiempo evitamos daños en el riñón y en los oídos de estas personas. Y minimizar las presiones para la sección de cepas resistentes. Esa es un capítulo, una frase que oímos comúnmente todo el tiempo porque es, digamos, que el objetivo final de lo que hacemos con prueba. Atención al paciente, asegurarnos que el paciente no tenga daños alternos al tratar la enfermedad y, por otro lado, que no dañemos el ecosistema al prevenir selección de cepas resistentes. Y lo otro importante de saber con prueba es que esto es un trabajo multidisciplinario. Es bien interesante porque esto no es una responsabilidad ni del médico ni del farmacólogo. Es del médico trabajando con el farmacólogo, con el microbiólogo, con la enfermera, con la administración del hospital y, asimismo, con la comunidad. Y cuando hablamos de hospitales, también nos hablamos en la sección de veterinaria, en la sección agropecuario y en todo el mundo que tiene que ver con el manejo de antimicrobianos. No solamente desde su fabricación, sino también su disposición. Y incluimos, por ejemplo, gente que trabaja con agua y cómo se hace disposición de medicamentos en agua. Entonces, como ven, es un trabajo muy interesante porque no incluye una fase o la otra fase, sino las incluye a todos. ¿Cómo sabemos que los pruebas en realidad son efectivos, si no solamente son efectivos en prevenir el uso de antimicrobianos, sino también efectos secundarios y disminuir la resistencia? Esto puse, hay muchísimas evidencias, hay muchísimos artículos, pero puse estos tres porque son como los más importantes que nos pueden demostrar que definitivamente cuando hablamos de PROA y cuando implementamos programas de optimización de antimicrobianos en los hospitales, estamos disminuyendo muchas cosas. El primero es este que salió en Journal of Antimicrobial Chemotherapy en el 2014, en el que es un metanálisis que reúne 16 estudios, en el que dice que el PROA, simplemente el hecho de organizar un PROA e implementar estrategias va a reducir en 52% la incidencia de la diarrea que nosotros conocemos que puede ser fatal causando una colitis necrotizante que se llama causada por la bacteria clostridioide, es difícil. Entonces, sabemos que simplemente por armar e implementar estamos ya previniendo en el 50% la aparición de este efecto secundario y esta enfermedad que es una enfermedad adquirida en el hospital que puede matar pacientes. El segundo estudio es un estudio publicado en 2016, es un metanálisis que incluye 145 estudios y en lo que hacen es básicamente evalúan nueve implementaciones, nueve actividades que se realizan dentro de estas pruebas y las evalúan y al tiempo determinan en realidad cómo se están afectando, si realmente al hacer esto estamos previniendo algo. Una de las cosas bien interesantes y solamente pongo tres puntos porque no tenemos mucho tiempo para expandir, nos dice que cuando uno implementa en un PROA el uso de guías, el uso de guías quiere decir que nos estamos estandarizando a la evidencia, quiere decir que por ejemplo para el uso de neumonía, el uso del X antimicrobianos está recomendado en un paciente hospitalario con estas características, la mortalidad de ese paciente se va a reducir en un 35%. Estamos hablando de 145 estudios, no estamos hablando de un estudio en cualquier hospital, estamos hablando de 145 estudios distribuidos en todos los continentes que incluye inclusive Suramérica ocho estudios. Así es que estamos hablando de que implementar PROA disminuye la mortalidad de nuestros pacientes. También hablando que no solamente 35% de la mortalidad cuando hablamos guías, pero cuando hacemos descalonamiento, quiere decir, estamos diciendo a los prescriptores no usen este medicamento tanto tiempo para reducir los efectos secundarios, sino lo que es apropiado y lo que tiene evidencia disminuye la mortalidad en un 56%. Asimismo también van a reducir la incidencia de efectos secundarios y como sabemos también tenemos evidencia de que en este estudio hay disminución de la resistencia bacteriana. El tercer artículo habla del consumo de antimicrobianos y los días de hospitalización. Son 26 estudios publicados en el 2016 en el que habla que al hacer implementación de programas de optimización en un hospital, estamos disminuyendo el consumo antimicrobiano en un 19%. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos usando el antibiótico para lo que es, ¿qué quiere decir para las infecciones? Segundo que todo, que no estamos despilfarrando los recursos que ya los tenemos muy limitados en nuestros países. Quiere decir que aunque nosotros como programas de optimización de antimicrobianos a los hospitales no les estamos generando económicamente un valor, les estamos ahorrando y eso es un valor muy grande porque quiere decir que toda esta plata que les estamos ahorrando en plata innecesariamente usada se pueden utilizar en otros tipos como vigilancia epidemiológica, como otros tipos para mejorar la vigilancia, la seguridad y la calidad de estos. Y el uso de antimicrobianos restringidos fue disminuido en el 26%. ¿Por qué es importante eso? Porque al disminuir antimicrobianos restringidos quiere decir que podemos estar disminuyendo la resistencia. Estos antimicrobianos restringidos usualmente son como los que más se cuidan y también pueden tener más efectos secundarios. Al hacer la reducción de antimicrobianos restringidos también se vio que en total hay una reducción del estapilococo aureus medicino resistente, los enterococos que son betalactamasa, expresores de la betalactamasa y la resistencia, la pseudomonas resistente al hemipenel. Entonces sabemos que los programas de optimización no simplemente están ahí para decirle a un prescriptor qué es lo que tiene que hacer, están ahí para darle seguridad al prescriptor, educación y para asegurarse de que el paciente está recibiendo un tratamiento adecuado y que estamos previniendo al máximo que tenga efectos secundarios o que haya mortalidad deleteria que no está relacionada con su enfermedad por la cual llegó al hospital, pero que le vamos a tratar su infección y estamos disminuyendo la posibilidad de que tenga otras infecciones o que quiera infecciones por microorganismos que sean resistentes. Este también, este es un estudio que dice que básicamente los pacientes en los que se usan guías, por ejemplo, cogieron un estudio y separaron dos. Entonces cogieron estos hospitales en los que hay programas de optimización de antimicrobianos y estos hospitales que no tienen programas de optimización. Lo que se dieron cuenta es que en los programas de optimización de antimicrobianos, cuando hay optimización de estos programas, hay una mayor compliance, o sea, hay una mayor adherencia a las guías de tratamiento, que quiere decir que los pacientes están recibiendo antimicrobianos apropiados. Entonces el PROASIS está asegurando que estos proveedores estén dándole los antimicrobianos, que son los más correctos, con evidencia a sus pacientes y que la duración del tratamiento también disminuya. Acuérdense que educacionalmente, generacionalmente, llevamos a tratarlos más tiempo y redujo por dos días el manejo de antibióticos comparado a estos hospitales que tienen programas de optimización y los hospitales que no lo tienen. Así es que con esta información, ahora vamos a la siguiente parte, que es qué estamos haciendo desde bajo la perspectiva de la OPS para poder difundir y poder ayudarle a Latinoamérica y al Caribe difundir y poder implementar. Sabemos que muchos gobiernos ya están poniendo, así como dijo la doctora Pilar, ella dijo que ya hay muchos países que están implementando esta regla. Quiere decir que, si no lo quieran, van a tener que tener y implementar estos programas de optimización en los hospitales en los países que están implementando. Y nosotros básicamente estamos apoyándolos a que tengan esta implementación con educación y con instrumentos. ¿Qué estamos haciendo? En estos momentos lo que les voy a decir, que es básicamente lo que yo hago como consultora internacional, es tres tipos de actividades. Uno es, estamos dándoles herramientas para que cada hospital pueda hacer un diagnóstico situacional, de qué está pasando en su hospital. Acuérdense que todos los hospitales son diferentes, todos tienen características iguales, bastante diferentes, y pacientes con características cada uno iguales. Entonces, cuando hablamos de prueba, no podemos decir que un prueba es igual para todos los hospitales. Un prueba tiene que estar diseñado para cada institución. Nosotros lo que les ayudamos es darles herramientas para que puedan hacer su estudio puntual de prevalencia y una encuesta de autoevaluación. Con eso, les ayudamos a que hagan un análisis. Dime. Muchas gracias, Paola. Yo creo que es evidente la necesidad de concienciarlo, como estamos haciendo aquí, de la carga de evidencia científica que soporta la oportunidad de aplicación de estos programas prueba. Tenemos el reto, lamentablemente, del tiempo. Perfecto. Diría que sintetices con un mensaje central. Básicamente, eso era lo más importante, hablar de estas tres cosas más importantes. Se hace un diagnóstico situacional, hacemos un análisis a nivel de país y un plan de acción que se lo damos a cada hospital. Lo estamos realizando. Ya se hizo con 40 hospitales en una publicación en la que el diagnóstico situacional se dieron cuenta, no solamente de las fortalezas, sino también la problemática más importante que hay que trabajar. Y, básicamente, los mensajes con los que podemos llevar es que la prueba es una actividad que mejora la calidad y la seguridad del paciente. Que en la región, básicamente, estamos ayudando a establecer un diagnóstico situacional de Latinoamérica y del Caribe, que apoyamos la implementación de pruebas en los hospitales de Latinoamérica y del Caribe, y estamos ayudando a promover programas sostenibles. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es implementarlos, sino que con el tiempo se fortalezcan y puedan llegar a los objetivos que queremos de finales cuando estamos instaurando problemas de optimización. Básicamente es eso. Excelente, Paola y Pilar. Muchísimas gracias. Qué fuerte contraste, ¿no? Escuchábamos el daño que produce el uso de medicamentos sin evidencia científica, y sin embargo hay intervenciones como los PROA, que cuentan con muy sólida evidencia científica de su efectividad, y que todavía tenemos ese reto de pasar del marco teórico a la implementación real, avanzando en buena línea como puntada Pilar en nuestra región. Y en ese sentido, y ahondando más en ese reto de navegar los recursos disponibles, tantos recursos disponibles para mejorar la calidad, seleccionar cuáles son los más efectivos para nuestro contexto, para nuestras prioridades, pues tengo el placer de invitar a Sam Seed, que es el jefe de unidad en OMS en Ginebra de Calidad de la Atención, y a Rubén Frescas, a que nos compartan una iniciativa precisamente muy orientada al aprendizaje colectivo y al compartir recursos, y además con un clarísimo ejemplo de cómo desde los marcos teóricos la realidad del cambio ocurre en lo local. Me permito la quizá indiscreción de compartir que Sam se encuentra en misión en terreno, en Afganistán, en Kabul, y está haciendo esfuerzo a una hora ya tarde de acompañarnos, pero ningún contexto, por muy vulnerable que sea, está libre o no puede, debe considerar las posibilidades de avanzar y mejorar su calidad y seguridad del paciente. También Rubén Frescas nos acompañará en esta misma sesión, en su caso, desde Vietnam. Muchas gracias a los dos por vuestro esfuerzo y compromiso. Adelante, Sam. Muchas gracias, quisiera saludar a todos. Es maravilloso estar acá. Me gusta mucho ver este enfoque integral de la OPS en la provisión de servicios de salud y también la seguridad del paciente, que es un tema que queremos, todos nosotros estamos tratando de mejorar en todo el mundo. la seguridad del paciente, la calidad de la atención médica no tiene fronteras y todos estamos haciendo lo posible para asegurarnos de que los recursos y las medidas correctas, adecuadas, alcancen a los pacientes adecuados. Entonces, en los próximos 15 minutos, queremos compartir la esencia de la caja de herramientas de calidad de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el paquete de recursos para mejorar la calidad de los servicios de salud? ¿Para quién es esta caja de herramientas? ¿Qué contiene la caja de herramientas? ¿Dónde comenzamos? Y también buscando el apoyo de todos ustedes para alcanzar a la gente adecuada. Es impresionante ver que hay más de 2.000 personas siguiendo este webinario. Entonces, es una gran oportunidad para lograr el cambio. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Me parece que la mayoría de nosotros reconoceremos que la calidad de la atención y la seguridad del paciente tienen que considerarse en el contexto más amplio de la atención primaria y nuestra organización tiene un marco bastante amplio para esto y tenemos palancas para la atención primaria y eso es muy importante para nosotros cuando nosotros pensamos en la seguridad y también la calidad de la atención. Es importante acá enfatizar esta palanca de los sistemas para mejorar la calidad de la atención. Es una de las palancas independientes que pueden usarse para acciones en todo el mundo. En la próxima lámina la pregunta es ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto para salvar vidas. Solamente un dato, más o menos el 15% de todas las muertes a nivel global se deben a la atención médica de baja calidad en países de bajos y medianos ingresos. Entonces, la calidad de la atención médica puede tener un impacto dramático en la vida de la gente. Una buena calidad puede salvar vidas. Ahora, le voy a pasar la palabra a Rubén Frescas. Él va a darles un panorama general de esta caja de herramientas. Rubén, muchas gracias y muchas gracias a todos. Yo voy a pasar por algunas láminas para brindar un poco de orientación sobre la caja de herramientas de calidad y espero que ustedes puedan usar esta información de cómo utilizar la caja de herramientas en sus países. Comenzaré diciendo que la página web de la caja de herramientas contiene dos documentos. Uno es la caja de herramientas y otro también es una guía de planificación para servicios de salud de calidad. Esta guía ayuda a los usuarios a planificar sus sus enfoques y mejorar la calidad de sus servicios. Y esto funciona a nivel del distrito, a nivel del establecimiento de salud. Mientras que la caja de herramientas es un recurso que reúne distintas herramientas para la implementación de mejoras y esfuerzos de calidad que han sido planificados. entonces la caja de herramientas se trata de actuar, de implementar planes sobre la base de las guías. Hablemos un poco más sobre la guía de planificación de servicios de salud de calidad. esta guía ofrece puntos claves para desarrollar un plan para mejorar la calidad de los servicios de salud. Se identifican unas actividades clave que se pueden tomar en todos los niveles del sistema de salud. Acá están también cinco requisitos fundamentales para iniciativas de calidad, por ejemplo, apoyo en el sitio, medición, compartir y aprender. Entre y también dentro de los distintos niveles el involucramiento de actores y comunidades de la comunidad y la gestión también. la gestión es importante también para lograr los resultados deseados. La caja de herramientas de calidad también ofrece o permite un viaje guiado a través de las herramientas de la OMS. Ayuda a identificar recursos y herramientas que son relevantes. También un mapeo de estas herramientas que están dentro del repertorio de la OMS ayuda a planear la implementación de las actividades, a reconocer las interconexiones entre áreas técnicas y el proceso del cambio. Las herramientas están organizadas entre cuatro niveles del sector de salud, nivel de la comunidad, de los establecimientos de salud, del distrito y del nivel nacional. Y tenemos diferentes áreas como una dirección estratégica nacional de calidad, estándares, también monitoreo, regulación, medición, evaluación, intervenciones de mejora y también involucramiento. A la derecha pueden ver los distintos niveles del sistema de salud para los que están adecuadas las distintas herramientas, por ejemplo, el involucramiento, por ejemplo, la comunidad es una función clave. ¿Para qué es la caja de herramientas? Es un producto en línea que permite usuarios de distintas disciplinas y muy distintos niveles de tener un enfoque facilitado para navegar las herramientas, pero también ayudarles a adaptar estas herramientas para su trabajo respectivo. Los usuarios pueden incluir autoridades, reguladores, gestores, gestoras, también trabajadores y proveedores de salud, pero también pacientes y comunidades o socios de desarrollo o instituciones de formación de educación. Las herramientas incluyen una amplia gama de experiencias e informaciones. Hemos podido incluir una serie de productos y herramientas de la OMS. Entonces, esta caja de herramientas está enfocada en la OMS. son herramientas desarrolladas dentro y publicadas dentro de la OMS en los últimos 10 años. La caja de herramientas fue elaborada por las distintas oficinas regionales, distintos niveles de la OMS y todos contribuyeron materiales y herramientas y luego hubo un proceso de selección y al final el resultado fue la caja de herramientas que cumple con ciertos criterios. Estas herramientas están organizadas en la estructura que pueden ver a la derecha. los materiales pueden aparecer en distintos niveles, por ejemplo, dependiendo de su relevancia para cada nivel. Queremos asegurarnos de que las herramientas estén estructuradas de una manera útil para los distintos usuarios. ¿Dónde comenzamos? ¿Cómo está organizada la caja de herramientas y estructurada? Aquí pueden ver dos vías distintas. El primer enfoque, la primera vía es para personas que tal vez no están familiarizadas con este pensamiento de calidad en el sistema de salud y para ellos hay un enfoque más facilitado. Pueden ver que primero se elige el nivel del sistema de salud en el que usted trabaje, luego recibe información adicional, un contexto para estos niveles. Pueden ver luego la función de la herramienta en la que esté más interesada. Entonces, si trabaja en el Ministerio de Salud, acaba de elegir la dirección nacional, por ejemplo, la dirección estratégica nacional y desde ese filtro me lleva a un contexto informativo sobre esta función y luego veo una lista de herramientas relevantes. Si ya estoy familiarizado con este pensamiento de calidad y ya sé que estoy buscando, puedo simplemente usar esa función de búsqueda y buscar las herramientas relevantes para mis necesidades específicas. Y entonces, ahora le voy a pasar la palabra a Shams y después vamos a esperar que ustedes nos apoyen en la implementación de la Caja. No no succeed unless we get the right people as I was saying using these tools so really trying to think how this will be able to reach those that need these tools and that's I hope a collective responsibility of all of us so end users across multiple countries and health system levels will hopefully be able to utilize the content of the toolkit in their improvement work and we will be able to refine this over time as Honas was saying I'm currently in Afghanistan and for sure that's equally relevant in settings of fragility conflict and vulnerability so I know time is short but I'd encourage you to please play with the WHO quality toolkit familiarize yourself advocate for it share it explore it endorse it if you feel it's the right thing but perhaps most importantly send your feedback so that we can refine it and apply quality improvement approaches and methods to the toolkit itself next slide if we can then think a little bit about messaging so there are tools but there is always the case for quality of care the case for patient safety that needs to be made and these are some core messages and some cards that you can use so please do use them because it's our responsibility to make the case so the key takeaways before I conclude this is this a urgent priority for health systems is action on quality of care and patient safety the quality health service is a planning guide and quality toolkits are a package to help you plan and take action to improve the quality of care as mentioned in the chat this is now available in Spanish of course I apologize for not being able to speak Spanish but of course the WHO planning guide is now available in Spanish from our colleagues for which we are very grateful so the toolkit of course allows you to navigate and find the tools to use and action key tasks to improve quality of care at all levels of the health system Ruben was emphasizing that it is important for us to look at different levels and also the inter linkages the online toolkit will grow with new materials so you can imagine the field of quality of care whether it's quality tuberculosis quality HIV quality malaria quality as it pertains to mothers and newborns all of that needs to be in this quality toolkit as we continue to refine it we want your feedback so please do give us your feedback so that we can improve it and we do need your support tools queremos su feedback por favor den su feedback y nosotros realmente queremos trabajar en eso para salvar vidas muchas gracias Jonas gracias a nuestros colegas de la OPS para por darnos la oportunidad de compartir nuestros nuestras ideas y felicitaciones por este evento que realmente y Rubén por acompañarnos realmente hemos superado la expectativa en más de dos horas que estamos conectados muchos recursos que se han compartido a través del chat veo al doctor Váscolo conectado yo creo que quiere darnos un mensaje ah no bien bueno pues entonces me permitiré no para nada Jonas por favor hacer el cierre me parece que ha sido una excelentísima jornada un nivel de participación tanto para los expositores como la la calidad y y la gran audiencia que participo en esta actividad yo sinceramente agradezco este espacio y felicitaciones Jonas por por la la organización de la jornada muy bien pues simplemente emplazarles realmente a que nos sigan acompañando en este tipo de actividades en el enlace del día mundial tiene información de una actividad complementaria mañana del nivel global pero además realmente nuestra cooperación técnica está promoviendo muchos espacios tan ricos y tenemos una convocatoria para el próximo 11 de octubre que se centra en cómo las reformas de salud impactan las barreras de acceso y si están nuestros sistemas de salud preparados para avanzar hacia la resiliencia y el acceso universal tienen información de este próximo evento de OPS OMS ya en el chat y sin más recogeremos las cuestiones muy interesantes que se han planteado pero realmente ha excedido la buena reacción y acogida a este a este evento y por lo tanto yo creo que tenemos elementos más que suficientes para próximas convocatorias muchas gracias a todos y les animamos a seguir compartiendo un saludo desde Washington gracias